Cuéntame, ¿cómo describirías Bali? Seamos sinceros, Bali atrae la atención de los bloggers de viajes de todo el mundo. Hay incluso más videos sobre esta isla de los que debería. Y este sería otro de esta lista, con una sola diferencia. El objetivo de este video es llegar al fondo del fenómeno del magnetismo de Bali. ¿Por qué todo el mundo ama tanto a esta isla? ¿Por qué el solo nombre Bali evoca emociones tan profundas en la gente? ¿Qué es? ¿La influencia de las fotos en Instagram? ¿O realmente hay algo especial en esta isla? Gran episodio en Bali. Aquí vamos. Todos conocemos Bali por las jugosas fotos y las hermosas vistas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué vienen 12 millones de turistas al año? Intentemos descubrirlo en este episodio. Mientras tanto, unas palabras sobre el transporte que utilizaré para despasarme por la isla. Creo que todos saben que el principal transporte en Bali son los scooters. Pero eso no es realmente una opción para mí, porque en primer lugar tengo una maleta enorme y en segundo lugar mucho equipo. Voy a conducir por casi toda la isla con esto. Además, es época de lluvias y mojarse por el camino con el equipo, pues no es la mejor opción. Así que la única opción son los autos. Para mí es una de las cosas más importantes en todas partes y Bali no es la excepción. En Bali fui el afortunado propietario temporal de un Toyota A guía negro. Caja de cambios automática de 1,2 litros, pero lo más importante es una carrocería estrecha, especialmente para las carreteras de Bali. La introducción a Bali comienza en la península de Bukit, conocida por sus empinadas laderas, épicas villas y todo eso. Las temperaturas rondan los 27 grados durante todo el año. Se puede nadar en el océano la mayor parte del tiempo. No hay invierno y solo hay dos estaciones, seca y húmeda. Suele llover sobre todo en las noches. Pero como siempre tuve la suerte de llegar durante el calor infernal. Llegué a Bali a principios de diciembre y resultó ser la época más calurosa. Hay 30 grados con una humedad relativa del 94%, así que estoy todo mojado y creo que lo seguiré estando. En parte, para eso está el coche. Hace calor afuera y el coche tiene aire acondicionado. Bali está en Indonesia. Aquí está la bandera, por cierto. Ah, esa es la bandera de Polonia. Esta es la bandera de Indonesia. Así que Bali está en Indonesia, pero no es Indonesia. Tiene su propia lengua, su propia religión, incluso sus propias leyes. Y todo esto en un territorio muy compacto. Bali es una isla relativamente pequeña, de unos 160 kilómetros de ancho. Pero no se puede cubrir esa distancia muy rápidamente porque, en primer lugar, prácticamente no hay carreteras vacías rectas. Todo va así. En segundo lugar, hay constantes cambios de altura, subes y bajas. Y en tercer lugar, y eso es lo más triste, el tráfico es infernal. El tráfico totalmente salvaje es una de las características de Asia, y Bali no es la excepción. Hay una gran cantidad de tráfico motorizado que sale de todas partes y te pasa por todos lados, incluso cuando no lo esperas. Carreteras e intersecciones muy estrechas, muchas de las cuales no están reguladas en absoluto. Y el tráfico se dispersa. Bueno, de alguna manera por la voluntad de Dios. Tu principal misión al volante no es conducir cómodamente a algún lugar, sino evitar chocar accidentalmente con los vehículos que pasan, que son muchos. Y en primer lugar, por supuesto, esto se aplica a las scooters. Suelen utilizarse para viajar de tres en tres, con niños y para transportar casi cualquier cosa de gran tamaño. Bueno, y lo más importante, las normas de circulación. Son, bueno, casi inexistentes. Cada uno conduce como puede. Bueno, chicos, si piensan que los conductores en su país son irrespetuosos, un poco malos y descuidados, vengan por favor a Bali. Les garantizo que apreciarán lo que han visto hasta ahora. Porque aquí todo el mundo conduce, bueno, de forma realista, como puede, y sus habilidades son muy débiles. La verdad es que he estado varias veces en la carretera y casi me salen canas. Hay tantos casi accidentes que cuando salgo del coche, simplemente suspiro de alivio. Nos trasladamos al extremo sur de la península de Bukit, a la zona de Uluwatu, para contarles la primera razón por la que todo el mundo ama tanto Bali. Y esa razón es el surf. El surf en Bali es uno de los mejores del mundo. Es ideal tanto para principantes como para surfistas avanzados. Las olas aquí son estupendas y lo más importante, el océano es cálido. Eso significa que puedes pasar más tiempo sobre tu tabla, que es lo que muchos hacen durante todo el día. El océano en Bali es como un caldo lleno de surfistas en algunos lugares. Presto tanta atención al surf porque el surf es lo que dio origen al Bali turístico que tú y yo conocemos. Corrección importante, gracias al surf australiano. El surf ha tenido una gran influencia en el desarrollo del Bali turístico. En los años 60 y 70, los australianos llegaron aquí. Vieron las olas locales, se dieron cuenta de que era mucho más divertido y mucho más barato surfear que en su país y se quedaron. Ahora el surf aquí es una gran industria. Una gran cantidad de anuncios de surf, tiendas, cafés y todo lo relacionado con el surf. Una línea separada es el hotel para los surfistas. Por ejemplo, Uluwatu Surf Villas. Este complejo está situado justo en la ladera. Bajas las escaleras y ya, estás casi en el carril. Incluso hay tiendas de surf legendarias como Drifter. Bali está impregnada de surf. Quizás una cuarta parte de todas las personas que he conocido en Bali han estado involucradas en ella de una u otra forma. El surf es uno de los imanes que más atrae a nuevas personas. Yo pensé, así, quiero hacer surf. Bueno, ¿de dónde? Tengo que ir a la Bale. Y me como que así se engañó, que yo comencé a ir a la Bale. Mientras en Ucrania, meses en Ucrania, meses en Ucrania, meses en Ucrania, meses en Ucrania. El hotel que Nina ha construido aquí se llama Sun House y en parte es gracias al surf. El surf aquí es, bueno, prácticamente una religión. Y voy a intentar mostrárselos ahora. He venido a visitar a una familia muy especial. Y esta familia está directamente relacionada con el surf. Esta es Olya, que lleva seis años viviendo en Bali. Y este es su marido, un surfista profesional australiano, Kobe Aberton. Kobe es muy famoso en los círculos de surf. Russell Crowe incluso hizo un documental sobre él. Kobe está absolutamente loco porque está especializado en el Big Wave Surfing. Es decir, surf de olas grandes. La ola más alta que Kobe ha surfeado ha sido de más de 22 metros. Y esto, chicos, es un edificio de ocho pisos. Pero hoy se trata más bien del hijo de Kobe y Oli, que se llama Makua. Tiene cuatro años y no lo van a creer, pero también es surfista. Makua, es un gavayes nombre en el idioma, Prince of the Ocean. Y Kobe, al momento en que Maluo se hizo, siempre se hizo el limit. Y desde seis meses, Maluo ya estaba en el surf. Y Kobe es un objetivo de que Makua no sabía de su vida sin surf. Los chicos me llevaron a la playa Padang Padang, donde suelen surfear siempre con toda la familia. Y a Makua también. Él ha estado surfando desde que era uno. Lo he llevado a la playa desde que tenía seis meses. Sí, y su primer surfe fue tan grande, quizás así. Tengo una foto de la casa, creo que era nueve años. ¡Qué locura! Sí, bueno, la forma que siempre me acercé, solo me recuerdo el océano. Si me preguntó cuando era un niño, te diría sobre el surfe. No sabía nada más. Surfe y fútbol, ¿sabes? Así que era todo para mí. Así que yo creo que este modo de ir a la vida de la vida de la vida. Con todo esto, 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 con todo esto. Quiero tener a mi hijo en el océano, aparte de los teléfonos, fútbol y todas estas cosas diferentes. Porque estos días los niños quieren estar dentro todo el día. No quieren estar fuera, no es la forma de vivir. Así que cada mañana o cada mañana, yo tomo a mi hijo para un surfe. Y para decir la verdad, soy la persona más feliz que soy cuando estoy surfeando con mis niños. Pues bien, ha llegado el momento de mostrarles lo que esos tipos pueden hacer en el océano. Claro, no todo sale bien a la primera. Ni tampoco a la segunda. Pero cuando Makua se sube a la ola, se ve impresionante. ¡Qué locura! Sus padres dicen que se preocupan más por Makua cuando está en la tierra que cuando está en el agua. Mi primera puesta de sol será con una familia de surfistas. ¿Y qué surfistas? Por la tarde, los chicos me llevaron a uno de los acantilados de Bingin. Es un lugar privilegiado para las puestas de sol. Por desgracia, no he visto muchos en Bali. Aquí oscurece muy temprano debido a la proximidad del Ecuador. Pero esta fue una de las más bellas. Nos seguimos moviendo por la isla y nos dirigimos a la zona de Changú, Seminyak y Kuta. Parece un típico barrio indonesio. Casas típicas, zonas densamente edificadas. Pero la situación cambia si bajas un poco. Lo primero que notas es que casi todos son extranjeros. Por supuesto, quizás solo estén de vacaciones, pero luego ves los locales comerciales y... todo encaja. Los establecimientos de aquí son demasiado geniales y complejos para ser indonesios y demasiado diversos para pertenecer a un solo país. Todo es muy diferente a los cafés de las zonas turísticas habituales, donde hay un gran movimiento de turistas. Aquí todo es elegante, democrático y, francamente, muy festivo. Se siente como si estuvieras en una especie de barrio nativo hipster. Es decir, todo está cool. Smoothies, gente elegante, cool, todo tipo de bebidas. La única diferencia es que estás en Asia. A esta parte de la isla le dicen California. Hay muchas tiendas interesantes, restaurantes, cafés y bares. Y lo más importante, hay gente de todo el mundo que ha venido y se ha quedado aquí. Trajeron su cultura, sus costumbres y su comida. Y como comprenderán, todo esto ha empezado a cambiar la cara de la isla. Ya que estamos hablando de comida, hablemos un poco de ella. No soy un gastrocrítico, pero la comida en Bali es otro nivel. Aquí suele ser súper sano y sabroso. Te sientas en un café normal y corriente y te bebes tu, Dios me perdone, flat white. Meriendas una tostada de aguacate y sientes que te llenas de vitalidad. Todos estos lugares fueron abiertos por extranjeros, australianos, estadounidenses. Por eso la comida es estupenda y el servicio es bueno y los locales se ven muy cool. Da la sensación de no estar en Asia, sino en algún lugar de, no sé, América, Canadá o Australia. Además de australianos y americanos, muchas personas de la antigua Unión Soviética vienen aquí y abren también sus locales. Para los que lo pasen mal en el trópico o sin Kinkali, también hay restaurantes georgianos aquí. Pero los chicos de Rusia han construido Tumuts, que además del elegante interior, tiene otra característica especial. Genial, ¿así que les va bien? Da. También hay un restaurante vegano al lado. Un restaurante 100% vegano que fue abierto por unos chicos que viven en Miami, pero son originarios de Kyrgyzstan. Y son veganos. Tres interesantes coincidencias. Bueno, ya entienden, los extranjeros se instalan en Bali, abren restaurantes, tiendas o, por ejemplo, salas de CrossFit como esta con una vista increíble. Y eso tiene una gran influencia en el desarrollo del Bali moderno. Otra razón por la que todo el mundo ama tanto esta isla, diría yo, es su creciente multiculturalidad. Bali es ahora una mezcla de Asia, América y Australia. Y muchas cosas aquí tienen raíces puramente europeas. Por ejemplo, el rechazo al plástico. Quiero decir, fui al miner mercado ahora y me dieron esta bolsa. A mediados de 2019, Bali prohibió la fabricación, importación y venta de productos de plástico de un solo uso. Esto incluye no solo las bolsas de plástico, sino también, por ejemplo, las pajitas de cóctel o las botellas de agua. En los buenos hoteles, son de vidrio. El restaurante me dio comida para llevar en una bolsa que no era de plástico y se siente tan distinto. Resultó ser una bolsa hecha de algas que se descomponen en el agua. Lo pones en el agua y se deshace. El personal, por cierto, es excelente y educado, con buen dominio del inglés, lo que también es raro en esta región. Pero a pesar de todo lo anterior, Bali sigue siendo Asia. Y sí, vuelvo a hablar del tráfico. Lo siento, voy a hablar mucho de ello. Porque en la zona de Changu y Kuta, es imposible. Estás deambulando por calles extremadamente estrechas. Esta es una de las principales autopistas, por supuesto. Entonces te encuentras con fuertes atascos. Así que para mostrarles esta zona, tuve que usar un moto Uber local. De este modo, es realmente el doble de rápido que un coche, ya que estos conducen tranquilamente por los callejones y alrededor de los atascos. El viaje fue muy barato, no sé, unos un dólar y medio, supongo. Así que en principio conviene moverse en la ciudad en este tipo de mototaxi. Pero para recorrer toda la isla, creo que es mejor un coche. Bueno, he llegado a la costa y puedo hablarles del mar en Bali con tranquilidad. Quiero decir, el océano. Si lo que buscas es arena blanca, un mar prístino de color turquesa y todo eso, entonces te conviene más... ...Jamaica. Porque la mayoría de las playas de Bali se ven así. Bueno, no todas, por supuesto. Aquí también hay algunas playas bien cuidadas. La playa de Melasti, por ejemplo. Pero en general, si tienes en mente los paisajes de las Maldivas, no vengas a Bali. Por un lado, las olas suelen ser muy fuertes. En segundo lugar, durante la temporada de lluvias, hay un problema especial con la basura, que llega aquí por el océano desde la vecina isla de Java. Incluso hay carteles en las playas... ...en los que las autoridades locales piden disculpas a los turistas por tanta basura. Simplemente no les da tiempo de limpiar. Por eso, muchos habitantes de Bali prefieren los clubes de playa con piscina. La mayoría de esos clubes de playa están con la costa. Todos están muy bien diseñados, con muchas opciones agradables, como el servicio de aparcacoches. Y en algunos, como el Fins Beach Club, solo se puede entrar con una cámara si tienes de acuerdo previo para hacer fotos. El único lugar al que pude entrar fue el Club Potato Head en Seminyak. Aquí, para ser sincero, quería guardar mi cámara y quedarme aquí un par de horas. Es muy hermoso. Otro punto a favor de estos clubes es que puedes ver las puestas de sol desde la piscina. Y las puestas de sol en Bali son... Bueno, ya saben. Especialmente durante la temporada de lluvias. El cielo simplemente explota de color. Es muy hermoso. Debo decir que en la zona de Kuta y Xangú hay una vida nocturna muy activa. Mucha fiesta y un montón de chicas, por supuesto. Algo muy importante. Muy hermoso. Muy hermoso. Interesante. Muy hermoso. Muy hermoso. Muy hermoso. Como persona que vive en Ucrania, en principio no tengo nada de que quejarme. Pero sí, Bali me ha gustado mucho en ese sentido. Además, las chicas que viven aquí tienen profesiones bastante interesantes. Conocí a esta mujer francesa, Shira, por casualidad en un hotel. Es jugadora profesional de póker y vive en Bali desde hace unos años. Pero quizás la profesión más interesante sea la de Cristina. Es fotógrafa y fotografía exclusivamente a hombres. Para Tinder o algo así. Es decir, los chicos te piden sesiones de foto. ¿Y qué porcentaje de tus pedidos son en Tinder? Sí. ¿90%? Quiero decir, ¿los chicos realmente vienen a Bali para hacerse fotos para Tinder? O sea, ¿tienes mucha actividad, no? Ese es el súper trabajo que tiene Cristina. Bali es una de las capitales mundiales del freelance. Muchas personas vienen aquí y trabajan a distancia. Bueno, y de todo, que yo trabajo, no sé, 2-3 horas en día, me es importante, que las personas también están viviendo. Porque si yo en Moscú, todos los trabajan y trabajan, no me hacen nada. Entonces, yo en el fitness voy a ir, y todo. A aquí, como, es muy interesante. A más, que las personas también son muy interesantes. Yo en 40 países, creo que aquí es más confortable. Claro, no ahora, cuando es muy bien. A letra aquí, ¿no? ¿Tienes que tú eres tú? 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 Otra razón por la que la gente elige Bali es por lo barato que resulta vivir. Así que les pedí que me mostraran el sitio que arriendan. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Cristina alquila un apartamento por 600 dólares, pero miren la vista que hay desde su piso. Además de la piscina, tiene incluso una sala de yoga como esta en su casa. Se puede venir de visita aquí y hacer un programa aparte sobre esto. Espero que se hayan hecho una idea aproximada de la bulliciosa zona de Changus en Miyake-Kuta y es hora de pasar al centro del país. Esta zona es muy diferente de lo que se puede ver en la costa. Tiene un clima ligeramente diferente y todo es verde. Creo que este es el tipo de paisaje que mucha gente se imagina cuando oye la palabra Bali. Pero antes decidí visitar a Jacob, que me presentó a un amigo mío. Jacob y su esposa Kathy viven aquí desde hace unos 10 años. A Jacob le llaman en broma el presidente de Bali porque conoce a mucha gente aquí y también porque a menudo tiene amigos que se alojan en su villa, muchos de los cuales son gente bastante famosa. Por cierto, esta enorme villa se alquila por mil dólares al día. Tiene varias plantas, un spa, cuatro habitaciones y una piscina con una vista irreal de buquete. Jacob sabe mucho sobre Bali y la gente que viene y vive aquí. Quería saber algo sobre Ubud. Y Jacob en primer lugar hizo un completo desglose social de sus habitantes y en segundo lugar he ampliado un poco mi glosario. Como llamamos los tres, los asaliendo, los orecos, los asaliendo, los asaliendo, los asaliendo, los asalos. Un asalicidad, los asaleges, los asalientes de los asalicidades, los asalicidades, los asalicidades. Los asalicidades, los asalicidades de los asalicidades de la esalicidad. Las asalicidades de la materia son las esposas de los asalicidades. Yos, por lo que están en centro de la isla, los asalicidades de la ciudad de Ubud, 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 a un gran pueblo y la ciudad. Pero ahora es que se se hace como la vida, comprarlo, que esta muy popularizada es Hannahán por Una gran ventaja de Bali es que es muy diversa. Y si por ejemplo estás cansado de la fiesta de Changú, Kutas y Miñac, exactamente a una hora de viaje y estás en un lugar muy diferente. Por supuesto tenía muchas ganas de mostrarles la capital de los iluminados, pero honestamente no me aguanté, porque quería ver la carta de presentación de Bali, las terrazas de arroz. Por eso me fui un poco al oeste y conseguí una habitación en un hotel ecológico, que es muy popular entre los lugareños. Así que en realidad, esperé hasta la mañana. No creí que fuera posible, pero estoy en el centro de la isla y llevo una sudadera por la mañana porque hace bastante frío aquí. Son las 5 y 45 y nos vamos a ver las terrazas de arroz más bonitas de Bali. Por la mañana al amanecer en esta bruma, estas terrazas, que en primer lugar es un paisaje de alto nivel. En segundo lugar, es muy impresionante. Realmente es digno de ser patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Es muy bonito. Algunas terrazas de arroz son de hecho patrimonio de la humanidad de la UNESCO, pero aquí en Bali no se trata tanto de las terrazas en sí como de sus sistemas de riego. Vamos a investigarlo. El arroz tiene una importancia capital en los países tropicales. Tarda 210 días en crecer y eso, por feliz coincidencia, es exactamente la duración del año balinés. Así que es importante. Ya tienen una idea de cómo son las carreteras en Bali y es evidente que ninguna maquinaria agrícola puede pasar por encima de ellos, por lo que todo el trabajo se hace prácticamente a mano. Cada brote aquí se planta a mano y es de hecho el trabajo más duro. Además, el arroz es un cultivo muy exigente que necesita mucha agua. Y está bien en principio, siempre que tengas una superficie nivelada, pero si recuerdas, aquí en Bali no hay terrenos planos. El terreno es muy accidentado. Aquí es donde entran en juego las terrazas. No es solo una especialidad de Bali. Este tipo de agricultura se utiliza en muchos países donde hay montañas. Pero sorprendentemente, el primer ejemplo de agricultura en terrazas que los arqueólogos encontraron fue en el Cáucaso. Es decir, las primeras terrazas agrícolas de este tipo aparecieron en el Cáucaso. Pero construir la terraza es solo la mitad. Lo más difícil es llevar el agua a estos campos escalonados. Este sofisticado sistema de riego aquí en Bali se llama SUBAC. El SUBAC es un complejo de presas, canales y túneles que llevan los recursos de un río o lago de montaña a las terrazas. Es casi imposible construir un sistema tan complejo por sí mismo. Los agricultores, incapaces de construir un sistema de riego tan complejo por su cuenta, se unen, lo construyen juntos y luego lo vierten cada mes para mantenerlo en funcionamiento. Pero al mismo tiempo, cada uno cultiva su propia parcela. Al final tenemos esta belleza en Bali. A muchas de esas terrazas se puede acceder por una pequeña tarifa y definitivamente vale la pena hacerlo, porque estos paisajes son probablemente lo más hermoso que he visto en Bali. Lo más importante aparte de la estética, es que las terrazas siguen cumpliendo su función, que ya cumplían aquí hace mil años. Así se ve el arroz que acaba de ser retirado del campo. Ahora, con la conciencia tranquila, podemos ir al centro de todos los iluminados y la capital espiritual de Bali, Ubud. Más adelante les mostraré el componente espiritual, pero por ahora vamos a conocer la ciudad. Hay como siempre muchos cafés elegantes y un personal muy amable. Pero lo que llama la atención de inmediato es el gran número de lugares vegetarianos, incluso para los estándares balineses. Así que si eres vegetariano, ven a Ubud. Aquí te entenderán. Ubud suena como Ubad en balinés. Ubad significa medicina, pero la medicina aquí, como pueden imaginar, no es nada sencilla. En primer lugar, es yoga. Hay un enorme número de escuelas de yoga por metro cuadrado en Ubud. En realidad son bastantes. Y como la zona es tan pintoresca, te apetece mucho hacer yoga aquí. Saben, en Ubud todos estos lugares de yoga son tan geniales que creo que incluso sin una clase de yoga te vuelves zen. Todos tus chakras se alinean y te iluminas en solo una hora, viendo toda esta belleza. Aquí no solo se practica yoga, sino también terapias no convencionales como la sanación con sonido. Hay incluso un complejo entero en Ubud llamado Pirámides de Chi. Accidentalmente visité una sesión similar llamada Sound Healing. Hay algunos chillers, es decir, músicos, que tocan música muy cool con instrumentos musicales totalmente diferentes. El resto de la gente se acuesta y recibe una especie de curación, es decir, descansa. Es todo muy parecido a una hora de silencio, pero mucha gente se relaja mucho en estos grupos de sanación por sonido y a algunos de verdad les ayuda. Así es la historia, lo crean o no. Me sometí a un tratamiento con cuencos de sonido en Katmandú. Volé muy lejos durante tres minutos, esa es la verdad. Todo esto en teoría podría funcionar. No sé si de salud, pero de relajación seguro que sí. Buena pregunta, ¿se puede tratar así en casa? Creo que se puede, pero se necesita un músico especial. No creo que las canciones de Rammstein ayuden. Una última cosa sobre la medicina. El tratamiento más común aquí es el masaje balinés. Y como el día anterior me había dado un fuerte tirón en la espalda, decidí probar este tratamiento. Tengo muchas cosquillas, pero en el caso de este masaje, más que cosquillas, me dolió. El masaje es probablemente la medicina más importante en este caso. La gente va primero al masajista y luego quizás al médico. ¿Cómo lo sé? Por esto. Bueno, tuve un accidente en Bali. Sí, me atropelló un scooter, me reventó el espejo lateral, me rayó el coche y me dejó una bolladura, después de lo cual la puerta no abría bien. Pero todo eso fue insignificante. El hombre del scooter se alestimó mucho la pierna y escuchen lo que dicen sus amigos. Pero no viene al medicina. Se viene al masaje y al masaje. Pero este tiene el problema aquí. ¿Ok? Este tiene el problema. No viene al medicina, es al masaje. El masaje. ¿Masaje? Sí. ¿Masaje? Sí. Quizás terminé al masaje y ven al doctor. Con respecto al coche, estaba asegurado. Y esa fue la primera vez que el seguro que siempre tomo al reservar me hizo falta. El mayor desafío fue conducir por Bali sin un espejo lateral. Fue muy difícil, pero de alguna manera me adapté a la manera balinesa. Y como el coche era un poco más estrecho, era en principio un poco más fácil de conducir por las calles locales. Una visita obligatoria en Ubud es el Monkey Forest. Un lugar muy bonito donde viven cientos de monos. Y aquí tienes una interacción directa con ellos. Es decir, no son nada tímidos y se sienten los amos absolutos aquí. Se suben literalmente a la cabeza y ponen los pies en alto. Pero de alguna forma me gustó el otro bosque de monos que está a 30 minutos en coche de Ubud. Es menos turístico, pero de alguna manera es más atmosférico. Los monos balineses son muy descarados. Este, por ejemplo, me robó la comida que traía para el día. Mucha gente me ha dicho que hay que guardar las gafas en el bolsillo porque los monos las roban y luego las cambian por bananas. Ese es el esquema que tienen. Hice una prueba con las gafas y quizás tuve mucha suerte, pero este mono no se interesó en absoluto por mis gafas. Por supuesto, el Monkey Forest es un lugar que vale la pena visitar. Incluso puedes no hacer nada. Solo poner una cámara y el contenido se creará solo. En Ubud encontré un lugar inusual llamado Balidacha. Es un lugar bastante acogedor, prácticamente en la selva. Y una vez que llegues aquí, podrás hacerte fácilmente un retrato de la persona promedio que vive en Ubud. Balidacha es un lugar bastante singular. Hay ceremonias de té en las que la gente se sienta a charlar mientras bebe té. Hay clases de yoga. Naturalmente hay una cafetería vegana donde incluso hacen borch. Y lo mejor de todo es que hay sauna y está hecha al estilo balinés. Así se ve la piscinilla. La dacha me la enseñó a Andrey, que trabaja aquí como asistente de sauna. Andrey combina algunas luces fundamentalmente incongruentes. Es un siberiano típico y además vegano. ¿Cuántas saunas hay? Hay dos baños, en este momento tenemos el tercer baño. Entonces hay demanda. Claro, claro. Los americanos, los anglicanos, los australianos. Pero el público principal es, por supuesto, la parte ruso-parlante de Ubud. Muchos vienen aquí para darse un baño de vapor y otros vienen solo para hacer fotos bonitas, lo que también está bien en principio porque estamos en Bali. Sinceramente es un lugar único. Ni siquiera puedo llamarlo club o... Bueno, en realidad es una especie de dacha donde hay todo tipo de actividades indiferentes. Algún lugar de reunión súper interesante y, en mi opinión, es muy del estilo de Ubud. Aquí todos están un poco iluminados. Lo más interesante en la dacha ocurre después de la puesta de sol. Es una fiesta bastante grande. Hay espectáculos de fuego, bandas y DJs. Hay mucho que hacer aquí. Pero al mismo tiempo aquí no se vende nada de alcohol. Así que todo este movimiento, como está de moda decir hoy en día, ni siquiera es deportivo, sino espiritual. La gente está de uñas en medio de la fiesta y alguien está meditando tranquilamente al margen. Y es un contraste muy fuerte con lo que ocurre en Changú, Kuta y Seminyak. ¿Qué te ha gustado de Ubud? Ubud? Atmosfera. Yo no había un concentrado de calidad de personas. No había visto en el mundo en general. Muy bien. Por eso, en el lugar donde vivimos, también viajamos. Yo digo sobre las estrellas, donde vivimos años. Y a los que vivimos, tres meses, no, 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 no. Muy bien viajamos. Y el calidad de la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Es decir, Ubud es una energía creativa. Ubud y sus alrededores son un centro espiritual de la isla que atrae a todo tipo de personas. También es una de las razones por las que todo el mundo adora Bali. Es hermoso, tranquilo, tiene su propia energía y mucha gente viene aquí solo para inspirarse. Pero es un océano verdaderamente. una característica muy importante de Bali. Sí, los hoteles. Durante mi viaje a Bali he estado en decenas de hoteles diferentes. Me he alojado en habitaciones de hasta 25 dólares por noche y de hasta 100 dólares. He alquilado un sitio inusual y he probado todo tipo de trucos locales, como el desayuno en la piscina. Sinceramente no es lo más práctico. Pusieron mi nombre en la vena. No soy un gran fan de los hoteles, pero los hoteles balineses me sorprendieron incluso a mí. Todos ellos son bastante geniales. También hay casas en los árboles. Por cierto, yo me quedé en esa. O los aviones, por ejemplo. Se planeó un hotel aquí, pero hasta ahora es solo un viejo Boeing sentado en el patio trasero de alguien. Los hoteles balineses son conocidos sobre todo por sus vistas. Así, así o incluso así. Por muy relajado que esté cualquier hotel, cuando tienes tu propia cascada visible no desde el cuarto, sino desde el baño, sinceramente ni siquiera yo puedo resistirme. Por muy snob que seas, te harás una o dos fotos desde una bañera como esta. Lo mejor es que conseguí esta habitación por casualidad y por 88 dólares y era un hotel de 5 estrellas. No es el mejor, pero sigue siendo un 5 estrellas. Por lo tanto, es posible alquilar un alojamiento cool en Bali, incluso por poco dinero. Al menos así es como me ha funcionado a mí. Les mostraré solo tres hoteles, pero serán bastante interesantes. Como ya se han dado cuenta, empezamos por el segmento premium. Hay bastantes hoteles de lujo en Bali. Por ejemplo, este en Uluwatu. Tiene una vista vertiginosa del océano desde un acantilado, pero uno de los hoteles más increíbles está en Ubud. Un punto importante a mencionar es que no me quedé en este hotel. De todos modos, por primera vez llamé al hotel y pedí permiso para filmar, porque suelo reservar habitaciones, pero aquí la habitación más barata cuesta 600 dólares. Ya había alquilado aquí una habitación por 800 dólares la noche y fue un pequeño fiasco, así que esta vez decidí que me alojaría en un lugar más barato y que solo vendría a mirar. Bueno, y a filmar. Así que, señoras y señores, bienvenidos al lujo balinés. Este hotel se llama Four Seasons Cyan y es uno de los mejores hoteles de Bali en este momento. Tiene varios premios y suele ser uno de los 10 mejores hoteles de la isla. La tarjeta de presentación del hotel es este irreal edificio central, construido en forma de cuenco de arroz. Además, este edificio se construyó hace más de 20 años y sigue siendo muy moderno. El hotel como tal se encuentra en un valle tan pequeño y tan verde y completamente oculto a la vista. Me asignaron un gerente y un carrito de golf porque el terreno aquí es grande. El hotel tiene sus propios arrozales, su propio acceso al río, sus propias terrazas de arroz, una piscina, un spa, otra piscina. Hay muchas piscinas. Ahora, el alojamiento. Hay un total de 60 habitaciones, de las cuales 12 son apartamentos y 48 son villas. Los precios de las villas aquí comienzan en $1,100 por noche y el precio suele subir según la temporada. Y como me dijo el trabajador del hotel, casi siempre tienen un 90% de ocupación. El hotel no es tan grande y su peculiaridad es ese tipo de privacidad zen con un servicio bastante alto. Y todo está hecho para que los huéspedes no salgan del recinto porque aquí hay casi de todo. Pero en Bali me di cuenta una vez más de que, incluso por relativamente poco dinero, se pueden encontrar hoteles realmente interesantes. Desde luego no serán tan cómodos y lujosos, pero pueden tener otra vuelta. Encontré un hotel así, si es que puede llamarse así, cerca de Ubud. Se llama Hotel Burbuja y es muy inusual. Sí, he dormido en este hotel y déjenme decirles cómo funciona esto. Como su nombre lo indica, te hospedas en esta burbuja. Hay un vestíbulo de entrada relativamente pequeño y el dormitorio propiamente dicho. El globo es bastante robusto, lo que significa que no puedes rodar cuesta abajo en él. Lo más interesante es cómo se accede al interior. No hay llaves ni tarjetas. Todas las puertas tienen cremalleras y debes cerrarlas, es decir, subir la cremallera para que el sistema compense la pérdida de aire y la burbuja no se desinfle sin más. Y así se ve el dormitorio. Aquí hay un fuerte eco porque estamos en una cúpula. En realidad, dormir aquí es divertido. Hay aire fresco todo el tiempo porque hay un sistema de ventilación que infla toda esta burbuja y hay aire acondicionado. Así que dormí bien. Pero lo mejor es poder ver el amanecer sin salir de la cama. Es increíble. Lo mejor es que puedes ver no solo los amaneceres, sino también las estrellas, si tienes suerte con el tiempo. Aparte de la burbuja propiamente dicha, tienes un alceo y una ducha muy al estilo balinés sin techo justo en el monte. Y algunas otras ventajas como un jacuzzi y un senador. Hay alrededor de ocho de estos globos en la propiedad y están todos bastante juntos. No podía oír a mis vecinos, aunque supongo que podría ser diferente. Por supuesto, todo está lejos de ser perfecto. Tengo preguntas para el personal. Por ejemplo, no había agua esta mañana y no pude ducharme. Pero todas estas desventajas son fácilmente superadas por este lugar y se puede ver que la gente que construyó este lugar realmente se esforzó. Está bien hecho. En definitiva, pasar una noche junto a tu novia, porque al fin y al cabo es un hotel para parejas, sería una experiencia memorable, sin dudas. Lo último que quiero decir es que este hotel es, en principio, barato. Pagué 88 dólares por una noche. Por esa cantidad de dinero en Suiza conseguí una casa de huéspedes con ducha y baño compartido. Pero aquí tienes una zona privada y las vistas increíbles. El último hotel que quiero mostrarles puede que no les impresione por sus condiciones, pero es bueno en otros aspectos, por ejemplo, sus residentes permanentes. Es un parque con elefantes donde hay un hotel y se puede pasar la noche. Aquí viven 32 elefantes, todos procedentes de otra isla indonesia, Sumatra. Los trajeron a Bali para salvarlos, ya que en Sumatra sigue habiendo casa furtiva de marfil y muchos de los hábitats de los elefantes han sido talados o destruidos. Pero para ser sinceros, los elefantes de Bali no es tan peor que los de Sumatra, y quizás incluso mejor. En junio de 2019, un nuevo miembro ha llegado a la manada de elefantes. Esta niña solo tiene cinco meses y es muy divertida. Arjuna, como se llama, es como cualquier bebé, ansioso por conocer a todo el mundo y se lleva todo a la boca. Bueno, ya saben, los niños son iguales en todas partes. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La pequeña es muy inteligente. Muy astutamente trató de robar mi mochila. No sé por qué la quería. Y cuando se dio cuenta de que no lo iba a conseguir, fue a por el trípode, que estaba tirado al lado, y ahí es donde casi lo consigue. De todos modos, me alegro por ella. Llegará lejos. La bebé es aún muy pequeña, explora, siente curiosidad por todo, y por supuesto quiere robar mi mochila. ¡Qué graciosos son, Dios mío! Los elefantes son animales muy inteligentes. Tienen conciencia de sí mismos. Pueden reconocer su propio reflejo en el espejo. Pueden memorizar varias notas. Pueden distinguir los sonidos de un violín, un piano, y lo mejor de todo es que incluso tienen afición por la pintura. Este parque hotel tiene una atracción inusual. Aquí se puede lavar un elefante por 65 dólares. Miren, sé que lavar a alguien por dinero suena súper raro, pero vamos a darle una oportunidad a esta actividad. Cuando acepté este reto, aún no me daba cuenta de que sería muy difícil. Quiero decirles que lavar un elefante es un trabajo muy duro. Sude mucho más que el elefante. Pero es muy divertido porque al elefante le gusta y se deja llevar por los detalles. Y por supuesto puedes rascarlo, acariciarlo. Es un verdadero zoológico de contacto. Sinceramente, estoy cansado. Y lo último que quiero decir, aparte de que este parque es increíble y los elefantes son muy lindos, quiero desmentir el mito de que los elefantes tienen miedo a los ratones. Todos conocemos este cuento de nuestra infancia, pero en realidad no es cierto. No tienen miedo a los ratones. Y si tienen miedo de alguien, tienen más miedo de las abejas. Estoy muy contento de haber venido aquí porque también me ha gustado mucho. Y el lugar es muy amable, con buena energía. Así que si estás en Bali, esta es mi recomendación. Bali es una isla hermosa y muy diversa. Hay selvas, lagos, cascadas, volcanes y terrazas de arroz. Los lugares son muy fotogénicos, lo que mucha gente aprovecha. Es decir, se ve gente por todas partes haciendo sesiones de fotos para la gloria de Instagram. Y la población local ha aprendido a aprovecharlo. Por un lado, hay muchas zonas de fotos aquí. Y en segundo lugar, los balineses no tienen ningún reparo en cobrar dinero por esto. Un ejemplo claro son las puertas divididas que simbolizan el bien y el mal. Están por todas partes en la isla. En los más populares, a la entrada del club de golf, hay que pagar unos cuantos dólares y hacer una larga cola para hacer una foto. Así que hay que esperar 20-30 minutos. Pero eso no es todo. Para volar un dron aquí, también hay que comprar un billete de 7 dólares. Es algo completamente único, no lo he visto en ningún otro lugar del mundo. Pero por otro lado, has pagado y puedes volar con la conciencia tranquila, así que está justo. De todos modos, chicos, pagué 7 dólares por este vuelo, así que deberían verlo. Algo muy parecido está ocurriendo con las cascadas locales. Las cantidades varían, pero hay que echar mano de la cartera todo el tiempo. No tuve mucha suerte con el tiempo y algunas de las cascadas parecían una avalancha de barro. Lo más divertido que vi fue, en primer lugar, una cascada en una cueva. Y en segundo lugar, una de las cascadas varinesas más famosas, Second Pool. Es todo un reto llegar ahí. Pagas 25 dólares. Por ese dinero tienes un guía de ciclomotores que te lleva hacia abajo. El camino es ancho al principio, luego un poco más estrecho y un poco más estrecho. Y al final realmente estás corriendo por un camino estrecho a gran velocidad, como en un juego de PC. Una experiencia inolvidable. Pero eso no es todo y todavía tienes unos 15 minutos para bajar. Second Pool es probablemente la cascada más alta de Bali. Tiene unos 80 metros de altura. Junto a ella hay otra cascada triple, la de Fiji. La zona es muy bonita. Todo está inmerso en el verde. Pero llueve mucho en la zona, especialmente en esta época. Así que si llegas a las cascadas con buen tiempo, no significa que vas a regresar de la misma forma. Bueno, les diré la conclusión. El viaje a las cascadas parecía ser más interesante que las propias cascadas. Bali no es una isla, sino varias. Y si de repente quieres hermosas playas y coloridas cascadas, puedes ir a una isla vecina llamada Nusa Penida. El viaje hasta allí no es el más cómodo. La terminal del ferry, si es que puede llamarse así, no tiene marcadero y para llegar al ferry hay que descalzarse y cruzar el agua hasta el barco a la antigua. Las cosas tampoco son perfectas en la propia isla. Las carreteras aquí son aún más estrechas y peores que en Bali, así que tuve que tomar un taxi local. Pero resulta que esta isla alberga probablemente una de las atracciones naturales más importantes de Bali. Música 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 Esta ballena o tiranosaurio que evoca diferentes asociaciones para todos, es probablemente uno de los lugares más reconocibles de Bali. Nusa Penida tiene otros lugares interesantes. Casi todos son playas. Broken Beach, por ejemplo, es una playa en un pozo natural donde entran las olas del mar. Pero sinceramente creo que es una pérdida de tiempo, porque en mi opinión es mucho más interesante explorar la propia Bali que las islas vecinas. Y aparte de las bellezas, Bali tiene otro componente secreto del que te das cuenta cuando conduces por la isla y pasas por los pueblos corrientes, no turísticos. Las carreteras aquí están diseñadas de tal forma que normalmente se conduce a través de ellas. Y ese componente secreto es la población local. Música 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 Para entender a los balineses hay que comprender cómo es la religión de Bali. Bali forma parte de Indonesia, que es el mayor país musulmán del mundo. Pero la religión en Bali no es el islam, sino una mezcla de budismo, hinduismo y animismo. Es una religión única que solo se practica en Bali y en ningún otro lugar del mundo. Los balineses creen en los dioses, espíritus ancestrales y en las fuerzas de la naturaleza. Creen que los espíritus malignos viven en el océano y los buenos en las montañas. Por eso, el volcán más alto de Bali, el Lagoon, se considera una montaña sagrada. Los balineses son muy religiosos y tienen más de 200 festividades al año. Además, cada día los balineses hacen una ofrenda a los dioses llamada Chanang. La caja de ofrendas suele contener frutas, arroz, a veces cigarrillos y definitivamente flores. A menudo son terciopelos. En la isla se plantan deliberadamente campos enteros de caléndulas porque millones de personas las utilizan como ofrendas cada día. Una familia balinesa media puede gastar una cuarta parte de su presupuesto en ceremonias. Es una parte muy importante de la vida balinesa y para hacer ofrendas a los dioses, la gente interrumpe el trabajo, los negocios y realiza este hermoso ritual diario. También se necesitan templos para las ceremonias y cada casa balinesa tiene uno. Es algo habitual. Vas por una calle de Ubud, por ejemplo, giras hacia un patio y hay un templo. Giras a la esquina y la historia se repite. Entras aquí como si fuera un museo, pero en realidad es una casa normal y como esta, hay miles. En cada pueblo tienen patios, tienen mejores patios que algunos museos. Cualquier paseo en coche por un pueblo balinés se convierte en un largo proceso de reflexión cuando quieres adivinar lo que tienes delante, una casa o un templo. En conclución, los balineses tienen hermosas ceremonias cada día. Que creen en los espíritus, en el renacimiento. Resultan ser personas muy agradables y muy amables en la vida cotidiana. Y la gente, como sabemos, es una parte muy importante de la percepción de un país. Muy bien. Cuando se lesen, no es porque tienen algo que se necesite. Son justos y счастливos. Bueno, lo divertido de Bali es que es una isla que hay que explorar y recorrer y es muy diferente. Es lo que se llama de múltiples capas. Vaya. Bueno, solo tienes que ir a ver un templo. Así de sencillo. Los templos de Bali son otro nivel. Aquí hay al menos 20.000 y requieren un viaje considerablemente más largo. ¡Gracias! 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 Esta concentración de templos, religión especial, gente creyente y ceremonias, hace que Bali sea llamada la isla de los dioses. Y mucha gente cree en todo tipo de historias místicas en la isla. Cuando dicen que Bali es un остров Bacu, Bali es un остров Bacu. Esto es muy honesto. Por favor, dígame, ¿es cierto eso que dicen de que Bali es una isla mística? A pesar de todas estas historias sobre el misticismo, no he tenido ninguna historia de este tipo, excepto que tuve un accidente. Mis equipos funcionaban mal, pero eso pasa. Y accidentalmente pisé mis gafas, se doblaron mucho y fue casi imposible llevarlas. Así que estoy a medio camino sin mis gafas. Sí. Pero todo eso son historias normales que ocurren en la vida. Y las tengo accidentalmente muy a menudo, así que no veo ninguna mística. Shit happens. La hermosa es la hermosa es que yo aquí 10 años y observo a muchos de ellos. Ellos llegan, ¿cómo es lo que pasa? Ellos cambian los billetes, quedan, 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 quedan y quedan. O sea, regresan a casa, otra vez regresan y quedan, quedan aquí viviendo. Es decir, eso es muy fuerte. Y te quedaste. Esta es la isla de Bali, una de las miles de islas de la región, pero al mismo tiempo en su lugar muy característico con su propia religión, su gente, sus paisajes, su ambiente y sus propias leyendas. Cada razón enumerada en este episodio por las que creo que cada vez más gente se está obsesionando con Bali, ciertamente no dan la imagen completa. No soy fan de los países tropicales, pero Bali también me ha llamado la atención. Incluso estoy a punto de cambiar mis pasajes, lo que es una novedad para mí. Esta aparentemente pequeña isla tiene mucho más que ofrecer de lo que parece. Y no es solo la belleza, sino también la gente. Creo que por eso hay tanta gente que vuelve aquí cada año. Chicos, Antes de contarles mi veredicto final sobre Bali, quisiera enseñarles un hotel que alquilé ayer por accidente. Sé que ha habido demasiados hoteles en este video, demasiados. Pero prometo que es la última vez. Un punto importante. Este hotel me costó... 75 dólares. Bueno, sí, ayer alquilé milagrosamente una villa por 75 dólares. Y sinceramente me sorprenden los precios del alojamiento local. Tal vez sea porque tengo suerte o porque aún no es temporada. Pero, es la verdad, así es. En cuanto a mi conclusión sobre Bali, la compararía con el tipo de edificio de gran altura que la mayoría de la gente conoce por su hermosa fachada. Y los que vienen aquí por primera vez suelen subir solo a la planta baja, aunque este edificio tiene muchas más plantas. Sí, a donde quiero llegar es que Bali resultó ser mucho más complejo y con más capas de lo que esperaba. Sí, definitivamente es un centro turístico con un gran número de lugares muy hermosos y diversos. La gente de aquí es genial. Pero lo más importante es que hay muchas personas de todo el mundo, cada una de las cuales trae su propia cultura y algunas costumbres locales. Y todo se funda en un gran caldero multicultural. Y ya vemos el resultado ahora. Pero creo que será aún más interesante dentro de 5, quizás 10 años. De alguna forma me parece que es mejor empezar a conocer Asia desde Bali, porque Bali es Asia, pero muy templada. Tiene todo este material asiático, pero por todo eso hay mucho material europeo. Siempre es genial sacar de un país más de lo que esperabas. Y esa es probablemente mi historia con Bali. Me voy a hacer la maleta para el aeropuerto y ustedes viajen porque todavía vale la pena. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!